Capítulo número 32 Oh, sí El capítulo de la venganza ¿Contra quién? ¿Contra quién va a ser? Lonchas, ¿hemos hecho las paces o no? Lo voy a reventar Vámonos Voy a hacer un... Voy a hacer un... Ya sé dónde lo voy a hacer ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿puedes explicar algo? Ya vale, estoy muy enfadado Quitar todos del medio Vamos a matar marmota loca Lonchas, ¿no presentas en mi canal a mi nueva adquisición? Vamos a hacer la pelea dentro del ring que hiciste de cazafantasmas ¿Pues quieres que traiga más paredes? ¿Y techos? Si no pongo... Pues espérate ¿Paredes? Ahora mismo voy a por ellas, no te preocupes, compañero Esto va a ser el ring Aquí vamos a sacar todo ¿Pero cómo todo? No, todo, no Cuando vayamos poco a poco, hombre Espérate, Lonchas Vamos a hacer un... Te voy a hacer un ring para compensarte, compañero Que sé que estás dolido conmigo Pero yo voy a intentar volverme a ganar tu corazón A ver si es verdad Pues vente para el final de la isla Ahora mismo te voy a hacer un ring, compañero Vas a ver, te va a encantar ¿Y qué hago yo mientras? Pues si quieres... Pues tú observas y me vas diciendo qué te parece Acabo de matar a una oveja, ¿en serio? Una ovis es una oveja, ¿no? Sí ¿Teníamos una oveja aquí, en la isla? Sí Siempre exponean uno o dos Bueno, pues mira, pues la he petado A ver, ¿dónde quieres el ring? ¡Hostia, se ha matado un compi! ¿Dónde lo quieres? Lo que sea, donde tú quieras Dime, ¿cómo lo quieres estar haciendo? Que el castor es lo más pequeño que vamos a sacar Sé lo que voy a hacer ¿Vamos a sacar algún acuático? Hombre, no sé si... Uy, Lonchas, aquí tenemos un tiburón ¿De qué tipo será? No sé si será acuático O baje, muérdele Era un eternal Además, ¿qué? Lonchas, ¿veis a hablar con nuestra hija? No, déjala, que está tranquila ahí No, para que no se ponga en la pelea Para no defender a sus papis Que sabes que es muy protectora Y cuando ve que a sus papis se pelean Va a defendernos siempre ¿Qué más? Es que hacer un ring... Yo lo sacaría ya No, pero es que, ¿sabes qué? He traído Begemuts para hacer un ring grande, ¿no? Ah, vale Eso es lo que he traído ¿Qué te parece mi idea de ring? No, no, no Le doy un toque Y que salga el otro Vale, pero dale manualmente el toque, ¿sabes? Claro, bueno, te voy a quitar a los independientes que he visto por aquí ¿Quieres que te dame al otro de un mordisco? Si no lo matas, sí Espera, ahora vengo que voy a darme un baño A ver, le voy a dar un toque, ¿vale? Dale, dale el toque Toma Apártate que hables cosa mía No he dormido Le has dado con la de dormir en vez de con la de doño Sí, pero no me esperaba dormido tan rápido ¿Qué tipo eres? Es una basura 5 Pero... Pero... Lo vas a despertar y le vas a dar un puñetazo No me voy a despertar ni en su... este Ah, que lo he matado No, lol Mira como has venido a defender a los papis ya ¿Dónde está? Delante No vengas pa' aquí muchachos porque te van a reventar Muchachas, lonchas Muchachas, perdón Vale, aquí delante ¿Qué? Lonchas, hemos malcreado un poquito la niña, eh ¿Por qué? Porque está que quiero venir, que quiero venir, que no me dejéis sola Que yo ya soy mayor para estas cosas Que ya no llevo pañales, ¿sabes? No estoy grabando, eh Me hace falta que ahogadas ¿Dónde está? Estoy aquí abajo, en la playa En... ¿Dónde está el árbol? Aquí podríamos hacer un ring de puta madre WTF, un dragón Mierda, un dragón Un puto dragón Lonchas, lonchas, que me mata el cabrón este Olo ¿Qué te va a matar un dragón? ¿Qué te va a matar un dragón? ¿Qué te va a matar un dragón? Pero si lo puedes dormir Dormelo Venga ahí, dale mordisco ñam 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 Vamos ahí, dale, dale A ver ese giganto, que demuestre lo que vale Madre mía, ahí como le estás quedando Pim pam Pim pam Los dormiste quieto, no los muerdas más Ah, mi regalo, lonchas, mi regalo Bueno, a ver qué nivel es tu regalo, eh Me vale, me vale ¿Qué es esta mierda? Es un prime No, no me vale Llevo carme prime encima No, no, un prime prime Un prime de... necesitamos corazones y de todo Sujétamelo ahí, eh Que no se escape No sé el torpor cómo le va a bajar, eh Bueno, pues tú observalo Pick up Ahora vengo Vaya pedazo de bicho Voy a por él Es decir, voy a... What the fuck? Quita, niña Niña, por favor Yo tengo aún un sedative Si veo que se va a despertar, se lo doy, eh Mmm... Pero eso no se lo voy a bajar la mano No, no, lonchas, le aguanta muchísimo Vale, espérate, que tengo muchas piedras y me he perdido camino A casa Lonchas, ¿tú has visto que dentro se le pueden hacer cosas? ¿Puedes craftar cosas? No, nunca había tameado un dragón de esos Bueno, ¿te vale como regalo compensatorio, compañero? Bueno, ya lo veremos Bueno, ya lo veremos Cuando lo tenga conmigo, hablamos Hasta que lo tenga yo en mis manitas O en mi hombro Madre mía, pues no estábamos lejos ni nada, eh ¡Pfff! ¿Qué pasa, Jerboa? Toma Dormido Corriendo, disparo, duermo en Jerboa, ¿qué más queremos? Yo le he puesto carne normal, o sea, carne prime, y no se la come A ver, necesito... Usted tiene... ¡Hay cosas en la nevera! Vale Eh, eh, pero aquí yo tengo 11 corazones que me pueden venir muy bien ¡Suelta! A ver, Cero, déjame pasar, gracias ¿Qué os he dejado aquí? Más corazones, más mierdas, vale Lonchas, ven rápido Ya, ya, estoy en ello Esto... No es por el torpor, o sea, el torpor va bien Pero es que como venga un bicho y le da un golpe, lo mata, eh Eh... Prime, ¿no? Es un... Prime, sí Sí Un... Un hembra Prime Weaven ¡145! ¡Hembra! Lo difícil que son encontrar hembras y encima 145 Solo que no sé es... Las toquen... Esas... Vamos, corre, corre Ya voy, voy Se me había dado... Ah, no Hop, hop, hop Como regateo árboles Hop Hombre, ¿qué tal NPC? Madre... Hostia, Lonchas, que lo vamos a conseguir, eh Lo vamos a conseguir Sí, si llego algún día, sí Ya está Tengo la sensación que he arreglado los tiempos de Tameo Porque antes bajaba demasiado rápido el torpor ¿Dónde está tu gigante? Ahí vale Comida Esto es Tameo, sí Ah, lo que tiene es para evolucionarlos Lonchas, no, 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 que se... Lonchas que está... Eh... Debemos investigar, ¿no llevarás un sedative encima? No Pues creo que hace falta, eh Tiene... Se puede convertir... ¿Cuánta hambre tiene, Lonchas? Todavía mucha No Se puede convertir en... Veneno En velocidad Y en poder Y el de veneno lo voy a hacer, porque es muy barato Así que va a ser un dragón de veneno Lonchas, hay que ir... Hay que ir a por... A por el... Sin el sedative no se Tamea Fíjate a la velocidad que le baja la comida Sin el sedative no, porque se despertará antes Es obligatorio el sedative Pues, eh... Tipo... No sé si tenemos para hacer Sí, hay 11 en la nevera hechos, Lonchas Y... Voy yo a buscarlo ¿Y lo haces tú de algo para volar? Voy yo a buscarlo Vigila tú, eh Ahora mismo... Vuelvo Sí, sí, yo vigilo ¡Velocidad, lexos, sí! Madre mía, pescándolo Es que luego a esto te lo tengo que bajar, porque das ahí un sonidaco ¡Hola! Hembra Prime Weaver Va a ser tameada y evolucionada No, tameada de momento, eh Hombre, sí, 300 de metal y 200 de veneno Y no voy a poderla evolucionar ¿Es una mía? Lonchas, es mi regalo de momento Espérate, vamos a estar en algún episodio sin evolucionarlo, ¿no? Pero si millones de dichos que evolucionar Es mi regalo y hago lo que quiero Bueno, ¿tienes algo que decir del regalo? Bueno, cuando lo tenga en mis manos Te lo diré Para ahora se va aquí observándole Vamos, 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 vamos Que llegó, 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 llegó Lonchas, ha ido bien el tameo del... Y tal, que este es un Prime Inni-Rex Lonchas, se acaba de morir, se acaba de morir No, no, está vio Espero... Está dormido ¿Qué le va a hacer? Bueno, yo he ido a una montura Tócate la nariz Y parte de la otra Hazle un pick up a ver si puedes Vale, no se que ha pasado ¿Por qué? Ya lo tengo aquí conmigo ¡Cómo mola! Eh, Lonchas ¿Qué? Ahora me voy a ir para abajo ¿Será? Te lo digo porque creo que hables el momento bueno para cortar ¿Sabes? Alfa Weaver Ah, que tienen plataformas Bueno chicos, pues ya estamos aquí A ver que mi ratón se está volviendo loco Ya está ¿Estamos aquí o estamos allá, Lonchas? Voy a hacerme la montura de Alfa Weaver Me la voy a jugar Tenemos otra de Alfa Pero es para ponerle como a los Ketchal O sea, con plataforma Hostia, pues meterle el de plataforma Si la vemos que es más diferente A lo que estamos acostumbrados Es igual que la del Ketchal, eh Sí, pero como siempre hemos visto al de esto con el... Quedaría muy feo Y para el que de feo no será Bueno, ¿qué te parece mi regalo? Le has estado subiendo niveles, ¿no? No, el flex iba a subir ahora No, pero algún nivel le has subido Bueno, ya suelo subir Me ha hecho una... Ha hecho una... A ver, espando entonces otra vez Y yo una cosa A ver Uy, qué raro sube, ¿no? ¿Te hace un extraño a la cámara cuando subes a él? Sí, pero es normal El extraño este O sea, dentro que cabe Sí, te hace un... Te aleja mucho ¿Me dejas, amigo? Sí, sí Bueno, ¿te gusta mi regalo compensatorio o no? Voy a subirle vida Hasta dos millones, por lo menos Vale, pues ya se ha acabado Ya no puedo subirle más Voy a darle una posibilidad de regeneración Ya está regenerado Genial Hostia, pero es que se ve desde muy... Ponte la primera persona, si no Pues muy molesto A mí no me gusta No, a mí tampoco, pero bueno A ver cómo vuela Para tener 100 vuela... Vuela ¿Qué es esto amarillo? ¡Mira, tío! Esto es lo que soltaba el mapache Que se lo han cargado Y está aquí el Dunge El Vítol ¿Pero quién se lo ha cargado? Pues yo qué sé Pero está aquí Para tamear Pero si antes no estaba Yo no recuerdo haberlo visto Eh... No puedo bajarme del dragón ¿Cómo que no puedes bajarte del dragón? Es que no puedo bajarme No, no Yo tampoco puedo bajarme Ahora sí Ahora sí me puedo bajar No, no, no ¡No, no, no! ¡Dragón, ataca! ¿Pero por qué no me puedo bajar ahora del bicho? Yo tampoco me podía bajar, eh Me he tratado un poco Vale, ya sé lo que hace daño ¡Dragón, ataca! Que tengo muchos NPCs ¿Siguiéndome? Vale, me acabo... ¿Sabes cómo me he bajado? Yo dándole la ley sin parar Yo Sacándole la montura Al bicho Creo que se ha caído el servidor, eh No, no se ha caído Que no, que no se ha caído Que está pasando de todo aquí ahora mismo Eh... Weaver, tío, haz algo, ¿no? Te he pago para algo Muy bien, te has cargado a todos, tío No, aquí he dejado a alguien Weaver, por favor ¿No lo ves? Pues yo tampoco ¿Puede alguien explicar que he estado? Ah, hay un megalagazo O me va a echar o algo Porque me voy a... ¡Lolololol! ¡Qué cojones! Que han salido 500 a lado mío Doncha, es que no me puedo mover Que está pasando algo muy raro en el server Que sí, porque ya lo verás en mi vídeo Yo he estado de estar solo Hasta tener 400 NPCs a mi lado Ahora se han quedado todos parados Vale, ahora... Ah, no, pues yo ahora me puedo mover No, los NPCs se han quedado parados A ver, a ver, vamos a ver ¿Qué está pasando ahora mismo? Pues que están lagueando los NPCs un montón Sí, tío, que ahora vuelan Ahora desaparecen ¡Madre mía! Lonchas, ¿no será que le tienen miedo Al dragón que te... A la dragona que te he regalado? ¿Sabes la cosa? Que yo intento pararlo Pero como no paran de salir de NPCs Y NPCs y más y más A ver, voy a... Cácatelos a todos, chicos Voy a ayudarte A ver si... Ya están Estoy aquí, estoy aquí, Lonchas Llego, llego, llego Vale, parece... Parece que ya ¿Tú has visto todas esas bolsas? Pues todo eso ha salido de un momento Por eso creo que... El Doom Beatle ese como se tame a Lonchas Creo que era por detrás, ¿no? Pero espérate que mi dragón está loco Que lo ataca, ¿eh? Espérate un momento Pasivo Ya está Es que han salido como 40 NPCs Y luego otra vez Y se ha vuelto loco el juego Ya, ya Pues ahí Creo que era por detrás Y tranquilamente Pero que ahí ha quedado No, ya, ya NPCs otra vez Pues caca ¿Dónde hay NPCs? Es un 110, ¿eh? Pues dale ¿Dónde hay? Pues detrás de mi dragón ¿Por qué salen tanto? No están lagallando por esta gente Vale, hace lo que hace un dragón Caca Lo has matado, ¿no? No, está vivo Está aquí Pues vamos a buscar caca Espera, voy a ver si este kit Tiene ganas de hacer caca No, pues que ahora ya no era con la Z La de cagar No me acuerdo cuál es la nueva tecla de cagar Pues... Hombre, para eso tenemos un cerdo ¿Tú estás seguro que era con caca? No sé, también No, era con un alma A ver, voy a ver qué me dice, ¿vale? Me voy a acercar por detrás Era con un alma Alimentar carne cocinada para domar A ver Don Charlo, acabo de tomadear con carne cocinada Ah, bueno Pues entonces no está como en el otro Había que darle un alma, ¿no? La que cuando lo matabas te daba un alma Y a ver, ¿aquí qué le hago? Le voy a dar la mitad de la carne cocinada que yo llevo A ver si se la va comiendo ¿Pero esta está meada ya? Sí, sí, de una se ha tameado Ah, bueno Ya le estoy poniendo vallas Carne podrida Más vallas Esto, esto, sí Y le voy a buscar, yo que sé Algo de... Le voy a buscar algo de carne cocinada A ver, ¿y este qué le puedo decir? De órdenes, ¿eh? Orden seguir Y lo puedo Bueno, yo le voy a hacer una cosa Murciposa Lon Char, ¿tienes el pick-up aquí? Sí Hazle un pick-up al de esto Y te lo llevas en el hombro Y lo llevas en el hombro, ¿así? Pero si es que yo iba a sacar un castor Para mi venganza Bueno, si no quieres hacer un pick-up No se lo hagas Yo lo decía así para Llevarlo aquí al hombro, ¿sabes? Llevar un escarabajo de mierda al hombro Eso mola mucho Sí, mola que te cagas Mira cómo lo llevo A ver Se hace pequeño y lo llevo de la mano A ver, a ver Mira Como si fuese un dios Y estuviésemos en una pirámide Toma, anda Para ti Pick-up Vamos a casa Que te han acabado Vale Pero sácalo fuera de casa Que si no las torretas lo petarán Yo estoy aquí fuera esperando No, yo no voy a sacar a eso Voy a sacar a los antes Madre mía Qué emoción El poder sacar y salir Otra vez, tío ¿Qué? Pues que se queda un rato rayado Hasta que me dejas salirme Yo no he podido Estoy andando bien aún No, yo es cuando bajo del dragón A ver, necesito Necesito esto De tu querer Ya no puedo Y esto Y nos vamos aquí ¿Estás atento? A la vez jugada Espérate que estoy limpiando aquí Que había mucha mierda Tienes tanta mierda Que no puede llevar más No, a ver O sea, mierda quiere decir Que hay NPCs que no los veo Que están bugados dentro de la piedra Ah, ya Ese es el nivel de mierda que hay Vale Estamos preparados ¿Dónde estás? Aquí, con mi dragón ¿Pero no vas a salir fuera de casa Para hacerlo? No, ven aquí, guapo Ahora voy ¿Dónde estás? ¿Estás entrando? ¿Un momento? Madre mía ¿Qué cosa pasas lenta? No, no Que ahora no me puedo mover Me está dando miedo De que pete el servidor Y no hayamos grabado Ni nada A mí también A mí también me da muchísimo miedo Mira, la alarma La alarma ¿Qué estás haciendo? Que te vea la puerta Intentando entrar Pero entras Yo te veo quieto, eh Pero que no me puedo mover Que estoy bugueado ahora O sea, puedo entrar dentro del... Podríamos decir que... Ya está, ahora he podido Bajarme Pero te voy a hacer una cosa Suelta ese bicho ya ¿Es lo que voy a hacer? Que la estamos armando aquí Se va a petar el servidor En cualquier momento Mira el lagazo que me ha dado, chaval ¿Podríamos hacer un safe fuel? Ya está hecho Gracias No sé a qué perdamos a este Al otro lo he dejado ahí ¿Esto se ahoga en el agua o...? No, se lo voy a intentar sacar Lo que hago un poquito Esto está aquí dentro No se ahoga No tengo problema Está muy bien ahí Ven a mí, dragón Voy a cerrar la puerta, eh Sí, no te embuscas Hombre, moscas no Pero en NPC sí que podrían entrar Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Dónde estás, lonchas? Aquí, mira Aquí saltando ¿Qué te pasa? A ver si soy invisible otra vez Y estoy flipando No, 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 te veo Te veo Ah Quedad, ponte aquí Aquí No estoy yo Ya sé lo que está haciendo Voy a quitar esto Sácale la montura Porque si no la vamos a perder, lonchas ¿Tú crees que va a funcionar? A lo mejor no funciona Yo se la saco por si acaso ¿What? Estoy mirando si hace falta algo más ¿Eh? ¿Pero what? Me está... ¡Eh! ¡Que ya está, que ya está! Ahí viene Da igual Que ese pedo que sea Cuidado que te evolucionas tú también, exosí A ver, vamos a ver Sí, ya la risa Se evoluciona, te Métete dentro Vale, me pongo aquí Ahí, no hay rayo, no hay rayo A que se buguee y peta todo el juego A que sale que no está tameado Y lo revientan las torretas Bueno, pues que se la va a hacer ¿Lo has maxeado? No, no lo has maxeado Ya, para se maxea Que esto no es un provee ¿Cómo mola, eh? La cúpula Sí, cómo mola, cómo mola Como se ha... ¿What? Míralo Yo a ti te recuerdo ¿Qué haces aquí otra vez? Es del otro modo, ¿te acuerdas? Sí, madre mía Te echaba de menos, eh Pues como te quiero Madre mía Ha subido, eh Sobre todo la vida Sí, la han subido Sí Mira la comida Pues no come, hijo de fruta Tiene un problema La montura no le va ¿Por qué no usa montura? Porque este ya es libre ¿Ves? Ya te ha subido él Baja de mi dragón Dragones y te la he regalado yo Acuérdate, eh Qué cabrito Me la ha jugado aquí una cosa ¿El qué? Pickup Lol, no se ve Se ven como partículas Como si fuesen todo de mosquitos, ¿sabes? Madre mía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vuelve ¡Vuelve! Yo te quería Es que me estás siguiendo a mi lonchas ¿Dónde está ahora? Ya está ahí Aquí, encima del barco Bueno, joder Anda, que me lo dejas también En un sitio guapo y bonito Bueno, pero que ahora aterrizará Tranquilo Nada mucho O vete volando con el barco ¿Cómo se llama? De Ugnom De Ugnom Mira ¡Otro! Otro, otro tontito, eh ¿Por qué si le silbo pasada? Chico, que tú y yo nos conocíamos Que tú y yo tuvimos muchas movidas en otra serie Eh, ¿qué está pasando? No sé Yo lo veo aquí bien, el bicho Ah, no, es que me había bugueado Se está bugueando mucho esto, eh Voy a volar ¡Oh! Me siento libre Vale Digamos que han hecho una pequeña copia De todos los muls juntos de Dinos, ¿no? Que podrían haber cambiado un poquito esto, eh Voy a dar una vuelta Mi, 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 mi Eso sí Aquí hay un dragón más grande de lo normal No sé Yo ahora mismo estoy bugueado con la ballena Vale No me puedo ni salir Voy a meterme un poquito de velocidad Que me da muy mal rollo Aquí hay un dragón Este dragón Yo no lo había visto nunca, creo Eh Me da mal rollo ese dragón, macho A ver, Lónchez Yo no me la jugaré Yo te he hecho este regalo No, si no me voy a jugar Voy a probar lo que hace este tío Contra ese Contra la vez He dormido un carno ¿De qué nivel? Joder Pues no sé qué dar Ah, no, eres un alfa, lo siento No puedo ganar contigo ¿Por qué? Porque no tengo ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca ahora? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿El exoci? Ven, por favor Espera, espera Que me ha bugado a mí Un parasaurio Y me está metiendo una paliza No, pero ¿Dónde? Espera, espera Que ya lo arreglo Que ya está muerto A tomar por culo ¿Sabes? ¿Pero estás en casa o no? Sí, sí, sí ¿Dónde quieres que vaya? Coge algo que vuele Algo que vuele Vale, ahora voy Sí, por favor Quiero que me expliques ¿Qué es eso de ahí? Es que no me deja verlo Con el catalejo normal ¿Dónde estás? A ver Ahí En el obelisco rojo Hay una cosa Que no me deja verlo Con el catalejo ¿A ti te deja? Estoy acercándome al obelisco Espérate Yo voy con miedo, ¿vale? Ya no está ¿En el obelisco rojo? Sí, sí que está Sí que está ¿No ves ahí una cosa volando? Un megadragón Pero que no tiene nombre ¿Has visto los ojos? ¿Eh? ¿Has visto los ojos? ¿Blancos? Sí que tiene nombre ¿Cómo se llama? Dreddins D-R-E-N-D-I-T-H Nivel 120 Bueno, Dreddy Pues ha sido un placer conocerte Creo que eres de los que hablan, honchas Pues yo no me voy a acercar A la que me conteste nada Voy a dar una vuelta Creo que ya sé por qué tanto lagge en este server ¿Qué? Aquí hay un mono jefe ¿Dónde? Con música y todo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Habla? Dime que habla No, no sé Soy una música tipo de que me va a reventar ¿Dónde está? Sigue el obelisco rojo para adelante ¿Para adelante? ¿Qué es decir como para donde...? ¿Ves un drop azul? ¿Drop azul? Espera, espera Pero al lado de pantano Espera Estoy donde el rojo, más o menos Yo estoy en el rojo Yo estoy al lado del... Te veo, te veo ¿Me ves? Gira, gira recto Vale, vale O sea, el de al lado de pantano Aquí hay un mono que yo no sé Que este mono... Ni me he acercado a verle, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, aquí Estaba por aquí Ahí, ahí está, ahí está Voy a mirarlo A ver cómo se llama Esto Mappinguari Luchas, ¿has visto que al lado Tiene todo de jerboas Mirándolo como... Mappingauri ¿Eres el puto amo? Fíjate ¿Has oído la música? Sí, sí Voy a hacer una cosa, ¿vale? No te doy miedo Luchas, ha caído el servidor O ha caído o algo muy raro No, no ha caído Pero es que... Pues va lagueadísimo Qué susto me has dado, tío Que estaba dándole una sacudida A ver qué hacía ¿No le hace nada? No, no Luchas, yo me voy Te va a reventar Vas a perder al regalo Claro Podrías decirme... Tú, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a sacar unos minions Que te van a reventar Porque van a ser voladores Y vas a... Que no le hace nada al rayo, tú Que no le has tocado ¿Y todos los gerboas de al lado? Pero los gerboas no son suyos Solo los están mirando Muy buena la música Madre mía Cuántos peligros Pues bueno Vuela bien, es decir Tiene un... Qué susto me ha dado bien Bueno, ¿ha sido un buen regalo compensatorio, Luchas? Vamos Voy a decirte que sí No, no Dime lo que piensas Si es que no, dime que no Que sí, que sí Es un buen regalo compensatorio Vale Y era para saberlo, ¿sabes? A ver, si no le subí más velocidad Porque sí que noto que va como un poco ahí Así que nada, chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya Así que... No sé Es que no sé si para aquí a ver si hago... Nada Suficiente con el dragón Dragón pixelí Uy, un gigante, tío Si lo vamos a ir a pedir Bueno, pues no hay mucho ya ¿Qué hacer aquí? ¿Qué es esto? Nada ¿Qué? Nada ¿Algo que decirle, Xosy? Qué bueno que ayer hiciste sufrir mucho a tus suscriptores Pensando que dejabas la serie con ese título Bueno, ya estamos Me cago en la leche Pero mucha gente, si no lo ve hasta el final, no entiende nada Coño, pues ver siempre mis vídeos hasta el final Porque siempre hago una tontería con nuevas Porque así se ven todos los anuncios, ¿no? Bueno, ya ves tú, eh Tengo... Pongo una de anuncios ¡Pruf! Qué chaval Así que nada, chicos Pues aquí lo vamos a ir dejando Y eso, pues... Ya sabéis que tenéis el... Es que ando enviando animales Y me pierdo al hablar Ya sabéis que tenéis en la descripción El canal del Xosy Que ahí sube sus capítulos Destrazándome a mis animales A las 4 de la tarde ¿Y alguna cosa mala, Monchas? ¿En eso? Hombre, que me mates a Indominus Que me gusta este dragón, pero... A ver, Lonchas ¿Ese Indominus le tenías más cariño que a mí? Pregunta ¿Por qué te planteaste dejar la serie? Porque era mi Indominus Lo que tendrías que haberte planteado es Si a mí me pasa algo Matar al Indominus por no haberme cuidado Madre, qué exagera que eres No sé si... Pues sí, lo vamos a ir dejando por aquí Porque a mí me está lagueando mucho esto ahora, eh Sí, me también Era un huevo Ah, sí, joder Sí, lo he dejado por aquí porque... Vais a ver tirones sin parar Ahora mismo es imposible jugar Así que nada, vamos a ver lo que sucede Y nos vemos en el próximo capítulo Así que hasta luego Adiós ¿Te parece bien o no? Sí, sí, sí Y tu envidia te hará ¡Hostias! 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 Un momento que he de coger Si quieres que mate a alguien Mis cojones la vas a matar No tienes tu fe ni nada muchacho Bueno, pues lo echas, no la voy a matar Pero déjalo estar Yo ahora mismo estoy bugueado O sea, estoy que no me puedo mover Ya te lo digo Estoy fatal Pues salta, vuela Que no puedo Es un giro 360 Ya está Pero que... Ah, bueno No la voy a matar Me has dicho que no No, pero vienes para traducirme lo que me dice la araña Vale, voy Me voy a dejar un poco ¿Dónde estás? En el drop rojo Y yo también Pues vete donde hemos visto al mono más o menos Donde hemos visto al mono más o menos Sí, debería pasar por el riachuelo Si vas por aquí enfrente Vale, sí Estoy aquí donde hemos visto al mono Bueno, estoy donde el mono, en verdad Ah, donde el mono No, voy a ir Estoy aquí donde el mono, vale Y la araña, entiendo que Estoy aquí yo donde el mono ¿Dónde estás tú? Ahí te veo Ahí te veo Sígueme Y vete calladito y escucha ¿Ves esta isla de aquí enfrente? Pues ahí Acércate Ahora que te dice Y tu envidia te irá fuera a la comprensión Tiene una voz muy robótica lo estás viendo yo no quiero decir nada yo me iré a lonchas se acerca macho divine broadmoder nivel 100 bueno chicos pues esto nos falta muchísimo de la serie no voy a arriesgar al pequeño verdecín y el dragón este me da muy mal rollo aquí tan cerca de casa tenemos un dragón, una araña un megamono un biónico en el centro de la isla esta, ¿sabes la que está? ¿qué centro de la isla? ¿sabes donde siempre nos poníamos a matarnos con esos los bichos? ¿dónde hicimos la construcción para temer? vale, sí mira en el centro de la isla espérate porque el dragón no sé si me está buscando las vueltas lo veo, lo veo, lo veo que está aquí rodeado como de nivel 150 a ver si me dice algo pero tiene de PC sin más hace nada yo creo que es que ahora hay mucho lag y no sé si se está pegando pero bueno lonchas vamos a flipar en esta serie chaval, vamos a flipar ¿qué pasa, Biónico? te vas a dar un hostia aquí tío, me cago de huevo ven aquí lonchas es el más poderoso de todos en el formado te van a soltar unos minions que te van a reventar bueno, por lo menos ya sabe que es esto así que nada chicos lo vamos a ir dejando por aquí ahora ya sin serio porque sí que peta un poco el servidor ahora así que si habéis visto un par de tirones y eso pues lo siento mucho pero es que hay momentos en que el servidor necesita descansar así que nada mañana más y mejor hasta Ego luego siempre somos los mejores y recordar que no me voy a ir de la serie que es una burma recordar que todo esto es una historia o no chan 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 chin chin tengo miedo de dejar a mi dragón y que me lo pete alguno de esos bichos pues que ahora hemos de ver cómo hacemos defensa hemos de hacer muchas cosas lonchas, eh flipa estoy estoy con mi dragón en el aire de pies mmm que leches hay un tirón o se va a haber una caída vale, mega tirón ya estoy, ya estoy ya estoy ya estoy